Hoy queremos que usted pueda asimilar y entender lo que es un decreto para poder discernir y rápidamente quitar de en medio toda duda de aquellos que dicen Pero quien es usted, hablando de decreto, que autoridad usted tiene, vamos a ver que dice Dios, usted puede decir muchas cosas pero vamos a ver que dice Dios Decreto, que es un decreto, es proclamar, declarar, decretar la orden de que Dios ya dio, la cual es creemos y esperamos que se vean y se cumplan en nosotros ¿Está escuchando bien? Son las palabras y promesas que ya Dios dio, no un invento nuestro, ya Dios la dio y yo lo que estoy haciendo es repitiéndola y creyéndola Escucha bien esto, no se tome la ubicación que no es, que es usted para decretar, yo no estoy decretando nada Yo estoy repitiendo lo que Dios dijo que se va a cumplir en mí y eso que Dios dijo que Él mismo decretó, yo lo estoy repitiendo y no solamente lo estoy repitiendo Lo estoy creyendo que se va a cumplir en mí porque Él lo dijo y eso que Él lo dijo en la Biblia, eso se escribió para usted y para mí Y si nosotros lo creemos, lo proclamamos, lo decretamos, se va a cumplir en nosotros, se va a cumplir en usted, allí en su casa, se va a cumplir en usted, en usted, en usted, en usted Y en todos los que lo crean se va a cumplir porque es su palabra y el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán Y lo que Dios dice se cumple porque si Dios lo dice yo lo creo, no es tu voluntad, no es mi voluntad, no es mi capricho, no es tu capricho Es su voluntad, es lo que Él dice, debemos estar claro en eso, Jesús es la fuerza y el respaldo de la autoridad que nosotros tenemos Nosotros no tenemos una autoridad por nuestro propio respaldo y por nuestra propia fuerza, oído, no Estamos respaldados así como un banco está respaldado por una remesa, así como un banco está respaldado por el tesoro X Nosotros estamos respaldados por la palabra de Jesucristo de Nazaret, Él fue quien dio la autoridad, Él fue quien nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre, a Él damos la gloria, la honra y el poder y que vamos a decretar nosotros primero decretamos Número uno su reino, número dos su voluntad, número tres sus planes, número cuatro sus promesas Analiza, investiga bien esto que allí no hay nada personalista, estamos inclinados a agradar al Rey primeramente A Él primero y lo demás es añadidura, aleluya, Mateo capítulo 6 versículo 33 Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas Dios va a añadir, número uno el decreto que nosotros hemos estado claro en primer lugar El decreto es declarar su reino sobre nuestras vidas, es el reino de Dios, no son nuestros beneficios Decreto número uno el reino de Dios, tú tienes que buscar el reino de Dios primero La voluntad de Dios, la gobernabilidad de Dios primero, número dos Decretar, declarar la voluntad de Dios en tu vida Si decretaste el reino, ahora decretas su voluntad Primero, número uno el reino, número dos su voluntad Su voluntad por encima de todas las cosas Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Por eso es que tú vas a decretar la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios es buena, es la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta, esa es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Número tres, decretamos y declaramos sus planes Sus planes, mira el Señor dijo mis pensamientos no son vuestros pensamientos Tú tienes que alinearte a los pensamientos de Dios Me está escuchando familia, me está escuchando iglesia Tienes que anexarte y alinearte a los planes de Dios Que los planes de Dios sean tus planes Que tú estés dentro de los planes establecidos por Dios Y allí entonces va a estar en conmonía con Dios Declaro o declaramos sus planes Porque los planes de Dios son mejores que lo mío Escucha bien Jeremías 29 11 Los planes de Dios son mejores que lo tuyo Aleluya Porque los planes de Dios son de bien y no de mal A fin de darnos lo que esperamos Los planes de Dios porque los planes de Dios son de bien y no de mal A fin de darnos lo que esperamos Los planes de Dios son mejores que lo tuyo y que lo mío Los planes míos son limitados Los planes míos pueden fracasar Los de Dios no fracasan Los de Dios son inmutables Los de Dios son eternos Los de Dios no caducan Los de Dios perseveran por siempre Y allí es que tenemos que estar nosotros afianzados Allí es que estemos nosotros convencidos Allí es que tenemos que estar nosotros plantados De todo corazón Número 4 Decretamos y declaramos sus promesas Que importante esto Su promesa Romanos no explica tan lindo Lo que es el Evangelio en el capítulo 1 Pero aquí en Número capítulo 23 versículo 19 Traducción viviente Números capítulo 23 versículo 19 Nos habla el libro de Número y nos dice Dios no es hombre Por tanto no miente Él no es humano Por tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar O alguna vez prometió sin cumplir? Espere bien esto Escuche bien esto Escuche bien Dios no es hombre Por tanto no miente Él no es humano Por tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿O alguna vez prometió sin cumplir? Dios siempre va a cumplir lo que promete Si Dios te prometió te va a cumplir Y Dios ha dicho que tú eres rey y sacerdote Si tú proclamas tu futuro Tú crees conforme a como tú creas Así va a recibir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!